Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de Madrid. Hoy nos vamos a plantear una pregunta. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Bono español o bono ruso? Hombre, yo bono ruso me gusta. Me explico bien. Bono ruso me gusta porque aunque la economía de Rusia se ha contraído significativamente, es evidente que Rusia es una gasolinera, ¿de acuerdo? Y además tiene más recursos básicos y da una rentabilidad en el bono en torno al 7%. Por lo tanto, si yo tengo que apostar a bono a largo plazo, apostaría por bono ruso frente a cualquier bono europeo, ¿de acuerdo? Ahora bien, cosa distinta es las restricciones que impongan los gobiernos a la negociación de bono ruso, ¿de acuerdo? Con esta excusa vamos a echar un vistazo a la evolución del rublo frente al dólar. Tal y como pueden ver ustedes, el rublo frente al dólar ha recuperado ya los niveles que tuvo antes de la invasión de Ucrania, incluso está por encima. Y si ustedes se fijan, tras la fuerte subida experimentada, está dibujando un triángulo que les hemos dibujado en el gráfico y lo más probable es que el rublo siga apreciándose. Vamos al gráfico de los bonos. Es un bono no de rentabilidades, sino de precios. Tal y como pueden ver, el precio se ha recuperado desde los mínimos de la zona 60 y ahora está en torno a los niveles que había previos a la invasión de Ucrania. Además, hemos visto como en Estados Unidos ya han permitido que se negocien sobre bonos rusos, al menos durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, yo sinceramente creo que la tranquilidad ha llegado a los mercados, ya se ha descontado que la economía rusa se puede encontrar este año en torno al 6-7%, pero los bonos rusos tienen un aspecto saludable. Ahí se lo dejo para que mediten y comparen con lo que dice en la tele. Ven ustedes, las diferencias son abismales. Adiós, hasta luego.